¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de MrRenixHD y en este vídeo os voy a explicar cómo poder ver el primer capítulo de la sexta y tan esperada temporada de Juego de Tronos, que ya sabéis que se estrenó el pasado 24 de abril. Así que bueno, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a entrar en la dirección que os dejo en la descripción, que es donde he subido yo este primer capítulo de esta gran serie. Nos aparecerá esta ventana con varios anuncios por los alrededores y es posible que se abran dos anuncios en ventana emergente. Para ello, lo que recomiendo es el uso del add-on Adblock Plus en caso de estar en Mozilla, Firefox o bien de extensiones para el Google Chrome, que también existe el Adblock Plus. ¿De acuerdo? Que lo que hará es que nos quitará toda la publicidad molesta y además es bastante, como os digo, porno. ¿De acuerdo? Es una publicidad poco atractiva, por decirlo de algún modo, con lo cual recomiendo asiduamente el uso de Adblock Plus, repito una vez más. Con lo cual, bueno, vamos al link, nos aparecerá esto, esperaremos 10 segunditos, como vuelvo a repetir, si no usáis Adblock Plus os aparecerá publicidad. Le daremos a ver el vídeo ahora y simplemente aquí os aparecería otra ventana emergente con publicidad. A mí no me sale porque tengo el Adblock Plus, vuelvo a repetir. Le damos a play y ya directamente pues comenzaría lo que viene siendo el capítulo. Dura 49 minutos y 58 segundos, con lo cual casi 50 minutos. Lo he subido a StreamCloud porque es un servidor que va bastante bien y no suele tener ningún tipo de problemas con, ni con restricciones de países, ni con la conexión. No suele, suele hacer buffer bastante rápido, carga los vídeos bastante rápido y vuelvo a repetir que lo puedes ver en todo el mundo. Este es un capítulo que está subido en latino, en español latino, de acuerdo, español sudamericano de Latinoamérica. Con lo cual pues los españoles que lo quieran ver en español vamos a tener que seguir esperando un poquito más porque aún no ha llegado. Bueno, espero que os haya gustado, si os ha servido y queréis seguir al tanto de mis siguientes posts sobre Game of Thrones, juego de tronos, os suscribís al canal, le dais like a este vídeo y seguiré subiendo los próximos capítulos que vayan saliendo a este gran servidor. Un saludo y se despide MrRenixHD.